El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que su gobierno no esperará a que se lleve a cabo la reforma electoral para promover y facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, en especial de Estados Unidos. Por ello, ha ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores buscar los mecanismos para que los millones de mexicanos que se encuentran fuera del país puedan participar en las elecciones y en las consultas populares, como la próxima sobre revocación del mandato. Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que su gobierno asumirá la tarea de facilitar la participación política de los mexicanos en el extranjero. Señaló que la participación de los mexicanos en el extranjero en las elecciones se convertirá en una causa de su gobierno, se buscará que puedan votar y que se den facilidades, y que no haya tantas trabas burocráticas para votar por internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial. Le tengo dos planteamientos. El primero es, los con nacionales o héroes vivientes, como usted nos ha denominado, pedimos al INE ser incluidos para participar en la revocación del mandato, ya que en la anterior consulta popular no fuimos tomados en cuenta por el INE para la participación en el ejercicio democrático. Al igual que en las elecciones del 6 de junio, muchos no pudieron participar en el acto democrático por dos razones fundamentales. No recibieron la credencial para votar y o no recibieron su boleta para enviar su voto. Presidente, precisamente por las ineficiencias y confusiones del INE, pareciera, presidente, que el INE también es el enemigo de la democracia, evitando el voto extranjero. Tan solo el INE, presidente, requiere 17.5 millones de pesos para garantizar la participación de los mexicanos y mexicanas en el exterior y siendo esto por medio de un voto electrónico. Ante la iniciativa que usted mandará al Congreso, ¿cómo podría usted incluirnos en esta reforma del INE para tener más participación en la democracia mexicana? Ese sería mi primer planteamiento, presidente. Gracias. Pues es una demanda de tiempo atrás el que se facilite la votación de nuestros paisanos en el extranjero. No se ha avanzado históricamente, ha resultado un fracaso. Si se hace un análisis, una investigación de cuánto dinero se ha gastado para lograr este propósito y cuáles han sido los resultados, encontramos que no hay avances, sigue participando muy poca gente, no se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar. Por eso vamos nosotros a tratar este tema, no esperar hasta la nueva iniciativa de ley de reforma electoral, sino le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard, de que empiece toda una campaña con este propósito, que se convierta en una causa el que puedan votar y que se den facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos para votar por internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial. O sea, buscar la forma, pero que voten todos los paisanos, que son millones en Estados Unidos y que quieren participar cada vez más en la vida pública de nuestro país. Entonces, vamos a trabajar en eso, qué bien que lo planteas. Hoy, precisamente en la reunión de la mañana de Seguridad, el secretario Marcelo Ebrard habló de esto, de que hay mucho interés de nuestros paisanos en participar en las elecciones. Así es, presidente. Hay mucho interés de los connacionales de participar, de ser parte también del cambio que está pasando ahorita en el país.